Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un delicioso pan de elote con rajas. Súper rico, muy fácil de preparar y yo sé que les va a encantar. Déjate muestro los ingredientes. Vamos a ocupar dos cajitas de Jiffy, que es harina de maíz. Lo puedes conseguir en Walmart o cualquier supermercado. Una lata de crema de elote, crema agria, un poco de leche, jalapeño al gusto, de 4 a 5 chiles verdes California o Anaheim como tú lo conozcas, ya limpios, desvenados y tatemados. Tres huevos y queso. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso pan de elote con rajas. Recuerda que la lista de ingredientes con las medidas exactas se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Si les gusta mi receta no olviden regalarme su like y compartir este video. En este bowl vamos a ir agregando dos cajitas de Jiffy. Es una harina de maíz que pueden conseguir en Walmart o cualquier supermercado. Y estas son de 8.5 onzas. Una lata de crema de elote, media taza de leche, tres huevos. Vamos a poner aproximadamente media taza de crema agria que son como unas 3-4 cucharadas grandes. También al principio los ingredientes no les puse que necesitábamos aceite. Vamos a ocupar 3 cucharadas de aceite. 1, 2 y 3. Vamos a poner jalapeños en vinagre al gusto. Y le vamos a poner la mitad de los chiles verde Anaheim o California como ustedes lo conozcan. Así que como unos 2 o 3 chilitos y vamos a apartar 2 más para al final nada más para decorar. Último le voy a poner una taza de queso Monterrey Jack pero puede ser queso mozzarella o el queso de su preferencia. Puede ser menonita, cheddar, el que a ustedes más les guste. Vamos a poner una taza. Vamos a mezclar todo esto muy bien y para este pan no es necesario utilizar una batidora nada más con una cuchara. Con eso tiene. No se necesita la batidora. Entre más grumos tenga más rico queda. Este sí no es como un pastel regular. Y créanme que ese pastel queda tan rico. A mí me encanta. Lo sirvo calientito con un poquito de crema arriba o un poquito de mayonesa. Pues hagan de cuenta que es un tamal de elote. Súper delicioso. Si lo preparan no olviden etiquetarme en mi Instagram. Síganme por allá ya que estoy muy activa por allá. Les comparto un poco de mi día a día, de lo que ando haciendo y muchas cositas más. La mezcla ya está lista. Ahora voy a engrasar un molde. Le voy a poner un poquito de mantequilla en spray. Vamos a agregar nuestra mezcla. Y esto se va a ir al horno que tengo precalentando a 350 grados de 35 a 45 minutos. Tienen que estar checando en cuanto ustedes puedan insertar un cuchillo o un tenedor y salga limpio quiere decir que ya está listo. Recuerden que todos los hornos son diferentes. Por último le vamos a poner un poquito de las rajas que habíamos reservado nada más para decoración. Y obviamente pues sabe súper rico. Créanme cuando les digo que este pan de elote les va a encantar. Y como pudieron ver súper, súper fácil, sencillito, económico, muy delicioso. Está perfecto para si tienen una juntada con sus amigas o necesitan llevar algo. Pues prepárense este panecito porque van a quedar bien con todo el mundo. Ok, así quedó ya. Ahora por último le voy, esto es opcional, pero a mí se me antojó ponerle un poquito más de queso encima. Más quesito. Ahora sí, lo voy a llevar al horno que tengo precalentando a 350 grados, como les había comentado, de entre 35 a 45 minutos. Ya les dejo saber cuánto tiempo se tomó. Vean este espectáculo. Ay, qué rico huele. Si ustedes pudieran oler, esto huele delicioso. Este pan delote duró 45 minutos en el horno a 350 grados. Es por eso que les digo que tienen que estar checando. Vamos a insertar un cuchillo. Ya sale súper limpio. Ahora lo que voy a hacer es nada más pasar el cuchillo por todos los lados. Vamos a cortar un pedacito para que vean qué delicioso queda. A mí me gustan las orillas, así que vamos a cortar una orillita. Y yo les recomiendo que le pongan un poquito de crema agra arriba o un poquito de mayonesa y hagan de cuenta que es un tamal de elote. Queda súper rico, les va a encantar. Vamos a ver qué tal quedó. Vean esto. Ahora está súper caliente, no me pude aguantar. Le vamos a poner un poquito de crema agria, así encima. Y así calientito queda súper rico. Y así es como nos queda ya este delicioso pan de elote con rajas. Vean qué rico se ve. Es que queda súper delicioso. Espero que les guste la receta y espero que se animen a prepararlo. Si lo preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle foto y etiquetármelo en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram, les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme, ya que ya estoy un poco más activa y les comparto más de mi día a día. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like. Compartir este video con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado. Suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.